Rolando, prepárate, que el año que viene el Eibar de nuevo te espera. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Partido de Antonio! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Falta, al final! ¡Cávales, grande! ¿Quién falta? El portero y el Odín están allí todavía. Sí, salimos. ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Con el que saca! ¡Con el que saca! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Atentos! ¡Aplausos!